Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde. Alguien dijo, soy católico, nací católico. Mis hijos son católicos y les estoy enseñando a ser católico. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús muriendo en la cruz? Si la persona nace salva, sin necesidad de arrepentirse de nada. Ahora, como dicen algunos, que no tienen de qué arrepentirse porque ellos son buenos. Pero ellos son buenos en su propia opinión. Porque en realidad, la persona que dice, soy católico, nací católico, es una gran mentira. Porque no se nace ni católico, ni pentecostal, ni bautista, no se nace. Jesús dijo que hay que nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué era Nicodemo? Nicodemo era un principal. Los escribas, los fariseos. Estas eran las gente que estaban en el templo, que en estos tiempos se diría que son los católicos. Y Jesús le dijo a cada uno de ellos que tenían que arrepentirse. Muchos fariseos, muchos escribas, iban al Jordán a bautizarse por Juan el Bautista. Y Juan le preguntó a ellos quién le enseñó a huir de la ira venidera. Hay que nacer de nuevo, porque nacemos, nacemos dañados desde el principio. Dice el Señor Jesús, si vosotros siendo malos, es decir, ustedes son malos, nosotros somos malos. Y es necesario un arrepentimiento. No me digas tú a mí que tú no necesitas arrepentirte de nada, porque nada más con decirme eso, ya tú estás extraviado. Ya tú no estás muy cuerdo de tu mente. Tú no estás muy bien, ni moral, ni de ninguna forma. Porque entonces, ¿para qué vino Jesús a morir en la cruz? Si no había que rescatar nada, porque todos nacemos buenos. Como alguien dijo que todos somos buenos, dijo Jesús Arián Romero. Pero no entiendo cómo es que todos somos buenos. Si la misma Biblia dice que somos malos. Jesús mismo dijo somos malos. Entonces ahora yo voy a decir que somos buenos. Contradiciéndole a Jesús. ¿Acaso soy yo mayor que Jesús? ¿Acaso mi mentalidad es mayor que la de Jesús? ¿Acaso soy yo más que el Padre? Esa es mi pregunta en este día. No me digas a mí que tú naciste católico. No me digas a mí que tus hijos también nacieron católicos. Eso te lo enseñó tu madre. Eso te lo dijo tu madre. Y eso se ha venido repitiendo entre tu familia. Y se ha repetido tanto y se ha dicho tantas veces. Y se ha dicho de tanta forma que ya tú mismo te lo crees. Pero tienes que arrepentirte. Dice el Espíritu Santo que si decimos que no hemos pecado le hacemos el mentiroso. Si tú me dices a mí que tú nunca has pecado. Tú eres un mentiroso. Dice la palabra de Dios. Porque Cristo fue necesario venir. A morir a la cruz del Calvario. Para que cada uno de nosotros. Entremos al trono de la gracia. Dios te bendiga. Dios te guarde.